Hola, mi nombre es Adriana y yo les voy a demostrar una canción, una rima que hacemos en español y se llama Bate, Bate, Chocolate, ok? 1, 2, 3, cho, 1, 2, 3, co, 1, 2, 3, la, 1, 2, 3, te, 1, 2, 3, cho, 1, 2, 3, co, 1, 2, 3, la, 1, 2, 3, bate, bate, chocolate, tu nariz de cacahuate, y lo puedes hacer más rápido, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4 Baté, baté, chocolate, tu nariz de cacahuate Yeah